Cuando Supero salió en el nivel de Power Trip se descubrió una forma muy fácil de acabar el nivel sin hacer nada, ya que en el 78 no le dabas a esta orbe verde y ya está. Pero su creador actualizó el juego recientemente con varios cambios, y entre ellos el solventar esto añadiendo varios obstáculos. La cosa es que esto no funciona del todo, ya que si antes nos saltamos esta orbe rosa, podremos saltarnos la parte del robot y eso hace que nos muestren esos obstáculos nuevos, por lo que solo nos quedará bajar de nuevo y así seguir usando este camino oculto.